bueno sabéis lo que es lo que es bastó este vídeo este vídeo sí que son algunas las flipantes aventuras de rey 2 este sí que es gordo este sí que lo vamos a ver este lo hemos visto no no es que los iso no sé su vídeo estaba como raros no me estaban como poniendo muy al saco las cosas a lo largo de la historia la humanidad ha hecho grandes descubrimientos muchos os dirán por fin un vídeo en castellano y no en español latín que el cine lo inventaron los hermanos lumiere mentira en el año 2004 el gobierno de los estados unidos junto con la ayuda de jide takami yazaki logró crear la película perfecta y así nació el cine es rec desde entonces muchas lo han intentado pero ni una sola película ha logrado destronar a esta obra maestra y es rec 2 fuese un iceberg seguramente a día de hoy tan sólo conoceríamos la locura pero después de ver este vídeo conoceréis todos sus secretos y no podréis dejar de decir esto sí es simple así que coge palomitas poneros cómodos es la jugada si aspectos es cine suscribiros por este gatito como nos vais a suscribir mira qué mono y únete al canal si eres un papucho es un papucho porque es para vídeos de j a ule por menos que sea este tío que son 30 curiosidades exactamente como la primera con esa parodia de los cuentos clásicos de disney a estos son el vídeo trata sobre todo referencias que hace rec 2 a srex vale a cualquier tipo de cosa que se te ocurra el narrador esta vez es el cap el príncipe encantador dispara una flecha y usa el arco como tirolín cada estrella por el tiro no llevo una redecilla para el pelo tráiganle una falda de la niña algo que delata que es un poquito afeminado y este gesto es una referencia a los anuncios de champú estadounidense hasta usa una colonia para el aliento con sus iniciales prince charming dentro de la torre hay un tapiz de rapunsen la princesa de cuento de hadas pero en vez de encontrar a fiona encuentra tal como hacía a shrek en la primera serie el lobo está leyendo la porc y tío es que tuviera la verdad que aquí metidas porque los 30 tíos son libros de cerditas digo es de loco una parodia de la revista sports illustrator y portadas deliciosa por eso sale una cerdita en bikini y en la contraportada vemos la silueta de la cabeza de un cerdo imitando al logo del cost y aquí lo cura y todo el playboy y que iba a hacer el lobo feo hay muchas que no he visto seguro con esa revista que estaría haciendo es bacon al sol mientras come una bolsa de cortezas fritas así que el lobo fantasea con comerse a un cerdo en esta escena hay tensión como la que tenía la bruja en el cuento de estos vemos el carruaje de la cebolla de la primera peli y el número 2 en la puerta grabado indicando que esta es la casita número 2 de chocolate de este resort hotelero para parejas que se han montado cancel y gretel pues claro el cartel del negocio y muchas más casitas apartadas al fondo parece como el típico motelcito ahí donde ocurren infidelidades con parejas que estarán muy acarameladas es un hotel del amor a ver y nadie piensa nadie piensa en que el dragón tuvo que copular con el burro o sea eso es una cosa que a mí hasta yo creo que cuando la vi lo pensé dije como es posible que sabes de ser cuidado que es rey coja a fiona en brazos para entrar en la adultez te mata es una cosa lo típico que se hace en todas las pelis pero es una tradición romana por la cual el novio debía entrar con la novia en brazos en el nuevo hogar y debía hacerlo con el pie derecho pues si la novia se caía al entrar era un símbolo de mal agüero bajo la casa vemos la casita por dentro hay pilares con bastones de caramelo flores que son piruletas con minolas como asideros para los que lo cura hasta la leña de la chimenea parece regaliz negro fiona le da a shrek un cacho de la casita que se le ha quedado en el pelo y un cuadro con dos palomas es un nidito de amor la cuchilla de shrek es masculina y la de fiona es de color rosa cuidado cuidado asumimos que el color también forma parte de un género caperucita roja aparece y creo que es una trabajadora de este hotel del amor pues parece que les traía la comida como parte del servicio de habitaciones pensaba que su abuelita estaba ahí y le llevaba la comida para cuidarla también que no sé qué haría su abuela en un hotel del amor shrek y fiona llevan bañadores a juego esta escena es un guiño a la de burlán caster en de aquí a la eternidad la sirena es una mofa de la sirenita ariel de disney parodiando a cuando ariel conoce a eric pero fiona se la da de comer a los tiburones así que fiona mata a la sirenita en el rato así damos de bruces con una referencia a la forja de los anillos únicos de la comunidad del anillo como gandalf recoge todo el rato de bilbo y su ex se quema las manos una mofa de como frodo esperaba quemarse las manos como éste entra por el dedo de frodo cuando este se cae en el pone fichador y a la inscripción que sauron dejó grabada en el anillo único además escuchamos el ruido de los anillos de sonic y los guerreros son enanos una raza que maneja muy bien la herrería cuando corren por el prado de flores es un cliché típico del cine pero en concreto es una referencia a bollywood no a esa peli no a del wale dulania donde ambos enamorados corren hacia el otro en un campo de flores aquí y fiona usa la patada giratoria de chun li y el puñetazo ascendente de ken de street fighter y como fiona besa a shrek apartándole el barro como si fuese una más pierna no sabéis aquí es un guiño las ventosidades en el jacuzzi es de austin powers ya que recordemos que mike myers es quien pone voz a shrek en la fiénaga están los mismos carteles que pintaban en la 1 pero ahora confiona en ellos también y ambos hacen el mismo gesto que shrek hacía al comienzo del anterior asno está cantando la canción de wang un pequeño recordatorio de como asno llamaba shrek y otro callback cariñoso a como fiona llamó a asno por primera vez el parcheese existe y es la versión estadounidense del parcheese de toda la vida al final de la peli descubrimos asno es que a ver escuchadme no es lo mismo un burro que un asno si sois unos completos ignorantes no es mi problema vale y lo que sale en la peli representado es un asno no un burro si queréis pelear por esa tontería adelante pero podéis buscar ilústralos mira es un burro me cago en vuestros muertos de hecho animal doméstico es mula esta mula o burro es asno el asno es más chiquitillo creo no es burro es que creo que no es lo mismo un burro que un asno o es lo mismo es un sinónimo yo creo que no te lo cuento ahora lo aprenderemos juntos o sea que yo no soy tan listo como vosotros la verdad a ver vale ok os corrijo entonces mi referencia no son lo mismo es cierto es asno y burro es el mismo animal la referencia es que asno es la palabra culta y burro es la vulgar vale pues ya sabemos lo que es burro es la palabra vulgar y asno la correcta entonces quién tiene razón aquí nadie le llamamos como te sale la polla punto que la dragona estaba así porque estaba pensando que había un burrito más pequeño que era un asno y el burro más grande eso pasa en los caballos está no es el pony y luego está el caballo me he liado por esta mierda me está diciendo vulgar por supuesto y te ofende no debería embarazada en el caballo está el pony y luego está el caballo es cierto es cierto es lo que significa perdón no voy a pedir perdón no voy a dimitir que que asno y ella las velas que vemos aquí ya sabemos con esto quieren quedarse a solas para la canción que toca rogelio es parte de la intro de la serie de hawaii 5-0 pero tiene una cantidad de referencias más que el nombre de uno de los personajes de esta serie el hombre de jengibre ya tiene las dos patas arregladas con crema al final de la primera sólo de una porque farqua le arrancó las dos piernas recuerdos de vietnam no me encanta que uno de los ratones esté saludando en la dirección opuesta ya que son ciegos el hombre de jengibre está apotando el aire es rick acaba de hacer una mención a los beatles pues se refiere a su lp la canción que canta asno en inglés es de la serie de vaqueros roja pero en latinoamérica eugenio dervez que ponía la voz de asno cuidado a ver qué pasa aquí pero en latinoamérica eugenio dervez que ponía la voz de asno hubo total libertad para cantar lo que quisiera y cantó una genial para odia de la versión sasa 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 ya tú estás pensando que el grupo le agradecería el guiño pero en lugar de eso recibió una demanda hostias le demandó el grupo por haber hecho la referencia yo pasa en latam sólo queréis guerra que os pasa porque peleáis es como cuando decís doblaje goff castellano mierda xenófobos eso xenofobia de libro cabrón yo reconozco la ingenio o sea lo ingenioso que es esto y yo digo que bien que hagan referencia a un grupo de su país tío a una referencia yo me siento feliz por vosotros pero esto sólo queréis decir que lo nuestro es mierda cuando se hace una referencia a españa por parte de la banda por cantar sin su permiso pero quien dice asno dios de verdad que ganas de meterte todo el culo juan camino una versión alterada de su canción demanda se me hizo que era un ver a padre cristian pues sí pero es una película de hollywood y nosotros nos tienen que dar una larga a veces cuando planea y los denunciaron una cosa te sale otra completamente diferente bueno y en la versión de españa muy lejano estás cállate cállate y respeta mi cultura cállate no pero para vosotros es que os dais cuenta tío sois unos putos hipócritas tío como se cambia para lo vuestro que es de vuestro país vuestra cultura viva el nacionalismo pero cuando lo hacen otro país por sus cosas o que mamada hijo de puta loco esos son 126 kilómetros por eso tardan tanto en llegar porque está a tomar por culo no lo he visto en el rec versión latino porque no me gusta vale cuenta que el cochero de la carroza se tapa los oídos porque estás tan oscuro de escuchar a asnos en la entrada hay un cartel con forma de escudo como el debe de arreglos dreamworks tuvo que pedir permiso al ayuntamiento de beverly hills para parodiar este logo algo que se menciona en los créditos de las referencias que hay aquí en la ciudad es una locura esta peli la puerta de entrada es como la de entrada a los estudios de paramount esto es una fumada que compró dreamworks muy muy lejano tiene unas letras clavaditas a las de hollywood y el símbolo de la entrada con el atardecer y el castillo es el símbolo del reino el mismo que veíamos en el libro del comienzo la llegada a muy lejano es una parodia de como eddie murphy llega al mismo barrio en la peli de beverly hill scott ya que es el actor que pone voz a asno vemos la calle romeo grande asno hay referencia al personaje de shakespeare pero sobre todo a la calle principal con más tiendas ahora ahora justo donde se dirigen ahora es brutal lo que dice asno ha llegado es la muletilla que decía robin leach el presentador de la serie ricos y famosos es la frase del mítico anuncio de mister microphone algo parecido a lo que le compraban a bar hay un par de cubos de reciclaje y vemos un starbucks más bien un farbucks la carroza turística de dos plantas imitando los autobuses turísticos de dos plantas un cartel de abercrombie de locura parodia de la marca de haber crombie que los relojes sol ya que aún no habían inventado los relojes junto al cartel de burger prince burguer mofa de burger king un cartel de parnis old york guiño a la marca de parnis new york este cartel de armani armory es armani exchange versace y un juego vendiendo mapas para visitar las casas de las estrellas de los cuentos de hadas un recorrido bastante típico para los turistas en hollywood que quieren saber dónde viven los famosos esta cosa es real no parece un poco raro eso fuera bromas la gente que hace un tour por casas de famosos no parece raro a mí me parece muy raro y que eso sea legal me parece aún más raro es muy turbio imagínate que viene gente a ver dónde vives y pasa por allí y le saca fotos sabes al hijo es como si yo viene aquí ahora aquí a lugo viene y me saca una foto ahí vive a ver no me quiero comparar con una potestrilla de hollywood pero se entiende no como que alguien que te conoce por internet dice quiero ver dónde vive este pavo y te saca una foto digo como te pego dos tiros de la ventana con un sniper con balas del 556 el cartel del hada madrina es una referencia a los canales del 7 no el es de la cantante y actriz angeline una tienda de peter y bar que parodia a la marca de muebles potter bar es paipo aquí del humano más calvo y salí de casa es una mofa de fio swords que es una cadena de jugueterías estadounidenses muy famosa y vemos otros en la esquina cuando acabamos de ver otro hace nada en referencia al dicho que hay un starbucks en cada esquina dios total eh hostia que bueno eh claro que no es fortuito que hayan puesto dos sabes que es por la movida hostias y es cierto que están por todas partes luego en ciudades bueno que sepáis aquí no hay ninguno eh en lugo hay starbucks que alguien que vive en lugo que esté ahora mismo viéndome me puede confirmar creo que no hay starbucks en lugo no hemos caído ante el capitalismo en galicia no hay ninguno en lugo eh pero que hay en lugo pues hay una puta muralla romana cabrón es patrimonio de la humanidad imbécil que pasa y se conserva hasta la última piedra qué pasa hay una puta muralla romana pedazo de gilipollas es la leche naranjito que tienes tú en tu polo de mierda entusia de mierda a ver dime mucho holgorio no robos atracos lo que tienes no bueno lugo también los hay lecha letal 4 un homenaje a arma letal 4 los caballeros ejercen de guardias de tráfico de hecho se disparan entre sí los ancianos mierda por tierras es su apoyo lugo manda el hombre que les limpia los caballos que es un guiño a esta escena de la peligros hillbillies y justo por detrás pasa una carroza descapotable con forma de ferrari lo que dice shrek es una mofa de lo que decía dorothy en el mago de hoz hay una enorme limusina como las de las fiestas privadas de los famosos pero el chaco en carrozas epifany and co stephanie and co la legendaria joyería basking robin hood es la franquicia de lados basking robin no para no para no no para no para no para no para es un guiño a la cadena de centros comerciales sachs fit avenue no para la ventana es old navy tower of london records es una parodia de la discográfica de london record no para hemos cap parodiada como cap queen puede que hasta un juego de palabras con drag queen otra famosa marca llamada banana kingdom son demasiadas referencias la mansión de rapunzel cuyo pelo llega hasta la puerta de entrada con de se sientan en la verja de su casa otro guiño a los beverly ricos la parte superior del castillo se inspira en la del castillo de disney algo que veremos mucho mejor más adelante cuando hay fuegos artificiales imitando la intro de las películas de disney claro porque esto es como ir al margen de te tengo que pagar y harold y la reina lillian fueron llamados así por harold y lillian michaelsson una pareja que trabajó toda su vida miles de películas de hollywood michaelsson por desgracia murió en 2007 justo el año en el que el padre de fiona muere en la tercera película qué le pasan los ojos a este tío shrek tiene un águila detrás porque se siente atacado constantemente y no es de extrañar todos los humanos que ha conocido hasta entonces siempre toda la cena se basa en la de rock y horror picture show esos son caracoles pero shrek se siente abrumado por la cantidad de cubiertos que hay no puede saber que siempre se deben usar de fuera hacia adentro esto lo aprendí en titanic empieza al extremo y es lo que ya por eso vemos el pequeño tenedor fuera porque el primer plato son los caracoles y se comen con esto el eructo de fiona es de cameron díaz que ducto sin querer mientras hacía el doblaje de esta escena lo de mejor fuera que dentro se puede aplicar a demasiadas cosas los cocineros iban a matar a asno iban a matar a asno 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 harold dice esto porque la mayoría de cuentos los ogros viven en un pantano acaban de tomar una piscichuas que es una sopa fría y un plato muy fina están poniendo a prueba la clase de eso es una frase del gag de la serie de saintfield devora su comida de forma primitiva y ruda como lo haría alguien sin modales y harold hace exactamente lo mismo pero de manera mucho más sofisticada empleando los cubiertos correcta y las técnicas adecuadas de corte para cada alimento y la escena nos está diciendo que es rey es un prevejo sin clase ni modales y harold es el rey pero al mismo tiempo estos dos personajes son muy parecidos dos ogros que refunfuñan sí creo que eso cuenta en un cuadro de harold pero su cabeza no encaja con su cuerpo justo cuando llora aparece el hada madrina tal y como hacían cenicienta cuando sus hermanastras rompían su vestido fiona con el vestido es un homenaje a marylin monroe en la peli de la tentación vive arriba del 55 la canción entera es una crítica al estándar de belleza de las princesas disney como éstas siempre son tan hermosas un retrato de carlos tercero se mofan de que aún con esa edad seguía siendo príncipe los libros de este mueble son todos sobre amor guía del primer amor poemas de amor los muebles bailarines son un guiño a los de la espada en la piedra que hechizaba a merlin oa los de la canción de la bella y la bestia vemos una bandera de camelot el póster de stonehenge el monumento megalítico del reino unido es un guiño a esta foto de robert plant y el page pero que se llame así es también una mofa de stonehenge la canción que sacó espinaltad para parodiar algunas de las canciones de zeppelin en la maleta hay una foto de su boda con fiona y una foto de dos niños humanos que un cuadro de harold como él y eso por qué se ha referencia a alguien de no sé de la dirección o no se hago real esto no da explicación el pavo que conoces hoy una foto de dos niños humanos que si contestó raro un cuadro de harold como el de napoleon cruzando los alpes un tapiz con el rey cruzando un estanque rodeado de nenúfares un adelanto de que éste es en realidad una rana también le delatan los tonos verdes del cuarto sí el primer beso de amor que transformó a harold en un príncipe encantador como en el cuento del príncipe que era una rana al otro lado del tapiz aparece lilian con un pájaro azul lo cual podría ser un guiño al cuento del pájaro azul donde una reina se casa con un rey convertido en pájaro y lilian se casa con uno que es una rana el cuadro de atrás es la reina elisabeth primera de inglaterra la reina lee un libro llamado los reyes son de marte y las reinas de venus casi el mismo título que el libro de los hombres son de mar y las mujeres de venus es que no tiene sentido esto es un guiño a j clic en la no para no para no para no para no para un personaje que fingía siempre tener un dolor de pierna cada vez que mentía aquí harold miente a su mujer el frayers fat boy donde paran es una parodia de la cadena big boy el príncipe encantador pide un menú medieval como un happy meal para niños con la cajita y todo le dan su corona como en el bol ya pero y estas cosas las entendías sin querer casi sin pensar no era fíjate y también es como si está trabajado hay quien dice que la sombra del hacha por detrás es una referencia a la bad señal de batman por ti baby no lo creo pero sí es cierto que la transición acaba con un murciélago la posada de las llaves de nada se llama así por la que mordió blancanieves en su cuenta eso la llegada del rey a esta es un homenaje a la llegada parece cuando llegan en la cuba del anillo de los hobbits al poni pisador en la comunidad del anillo en la pupila del cíclope vemos a harold reflejado estos y el cíclope es el puerto del local el capitán garfio el villano de peter pan es el músico porque esto es el bar al que vienen los villanos de los los villanos de los cuentos incluso hay un preso fugado hay una cabeza de facóquero en la puerta que podría ser la de pumba del rey león pero nada solo es un jabalí las brujas del fondo juegan al billar con los palos de sus escobas no me había dado cuenta de eso los árboles malvados llamados steve y ed son seguramente una referencia a los árboles parlantes del mago de off en la barra vemos al jinete sin cabeza el villano de sleepy hollow y también del cuento de disney de icabot y el señor sapo esa esa peli es buenísima claro que le conoce otra pista de que el rey antes era una rana y esta seguramente fuese una señorita de compañía que barbaridad me encanta el detalle de que en la copa tenga una mosca en lugar de una aceituna ya ves que son fijadas porque es una de las hermanastras feas malvadas de cenicienta justo antes de ver al hada madrina ambos lados de la puerta vemos un par de fotos que muestran el antes y el después de doris que antes era un hombre es un papucho doris nació siendo un hombre y seguramente fue a visitar al hada madrina para que lo convirtiese en una mujer entre los carteles leemos que no sirven alcohol a menores de 21 la edad a la que se permite consumir alcohol en américa y que bueno en américa pero es en todos los estados del alcohol o en algunos porque creo que variaba no sé si es por las armas solo pero en eeuu creo que es la mayoría de edad varía eso es cierto creo que la mayoría de edad no es igual en todos los estados no 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 pero en eeuu no hablamos de argentina chile o españa no no digo en estados de en eeuu varía verdad creo que hay algunos que son 18 porque en españa son 18 años en estados 21 pero creo que varía no del alcohol y eso es que el carnet de coche a los 16 te digo yo 16 años para conseguir un coche me parece una fumada a mí y no creo que en todos no todos 21 entonces 21 sí es federal vale 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 no lo sabía sé que varían algunas cosas pues ser de las armas más que tal pero yo lo del coche a los 16 18 mayoría de edad y 21 para beber no yo no veo mal eso en gran parte la verdad poner mayoría de los 21 para ver no me parece mal pero yo del coche es 16 se reservan el derecho a decapitar no no si tienes una responsabilidad mental tan grande como para llevar un coche la verdad no sé yo para lo hay en la puerta pone it's a long way to canterbury esta frase se refiere a los cuentos de canterbury que comenzaban con 33 peregrinos en una posada y viajan a la catedral de canterbury lo del coche es porque ahí está todo súper lejos ya necesitas el coche hasta para ir a ya pero que lo entiendo pero no sé terbury que hay un largo camino a canterbury insinúa que ésta es la posada que dio origen a esos cuentos al gato con botas se le da bien matar ogros porque es un ogro a quien engañan su cuento de hadas para que se transforme en un ratón y así comérselo sus ojos en la oscuridad recuerdan a los de mor que la historia interminable y su actitud ensombrecida a la figura de trancos o árago llaves señor de los anillos cuando le conoce la bolsa de dinero lleva el símbolo de muy muy lejano así que el rey está financiando la asesina ahí es verdad te dan la referencia de que eso ya te hacen el spoiler de que ya lo ha pagado el rey nato del marido de su hija con dinero del rey en los ojos del gato vemos que el rey sigue con la misma cara de horror y vemos un póster del ánselo el caballero de arturo que mencioné en el anterior vídeo y en el techo de la cama un póster de sir justin es decir y justin timberlake el cantante pues a fiona le ponía voz cameron día en aquel entonces estaba saliendo con justin timberlake quien hará la voz de arturo en shrek tercero es palabra por palabra lo que dice fiona aquí el pequeño gesto de manos que hace shrek antes de abrir la cajita es como el que hacía indiana john cuando intenta cambiar el ídolo en el arca perdida el póster de aquí dice en inglés cinturón de castidad que es lo que se usaba en el medievo para evitar que las doncellas perdiesen su virginidad y la chica del póster imita a britney spears shirley bassey es la cantante británica que más temas ha cantado para las pelis de el gato con botas está basado en el personaje del zorro se pone voz antonio banderas que también es el zorro y escuchamos una guitarra española de fondo cuando aparece típico de antonio banderas y hasta hace la misma marca que el zorro también te molesta que la guitarra sea española te molesta también con la p de puss in boots como le sale del pecho a shrek es un guiño a la tele a alguien otro guiño al presentador del precio justo en américa guau parker gato tiembla mientras shrek lo sostiene está cagado de miedo pierde contra shrek porque tiene una bola de pelo y shrek después de todo es un ogro no subestimemos su fuerza además el gato aún no es la gran leyenda que conocemos en sus películas asnos se refiere al cuento de jack y las judías mágicas hay una peli de eso que canta es la canción de mcfaden y whitehead la carita que pone el gato con botas se inspira en las caras que dibujaba la artista margaret king como aparece el hada madrina la burbuja es un homenaje a cómo aparecía la buena en el mago de hoz justo aquí hay un tío que se cae de la escalera de mano shrek tiene el chaleco lleno de arañazos por su anterior pelea con el minino que locura asnos se refiere a la marca de galletas kepler que anunciaban sus galletas como si las fábricas en los elfos la oficina del hada madrina es un guiño a la casa de los siete nanitos el hada madrina no está muy concienciada con el medio ambiente primera pista de que es una foto nada más entrar hay un cuadro de la cenicienta del antes y el después y un cuadro de un cerdo que vuela que veremos al final de la película el logo de dreamworks en la puerta shrek predijo among us la cinta de seis euros hay una llamada fiagra en fin un cuadro con todos los empleados del mes en el centro de la sala y un mapa con todo el reino donde aparece muy muy lejano y el volcán de la primera película cuatro de la madrina que parecen vigilar a sus trabajadores y el hada madrina elaborando pociones es como úrsula de la celita cuando hace el hechizo este asedio que lo cura añade a la pócima lujuria es decir ganas de hacer el delicioso y añade bastante cantidad en vez de decir in god's name dice en nombre de los grimm los hermanos grimm creadores de muchos de los personajes de cuentos de hadas de la saga de shrek y de disney si habla de pretty woman que va que no te note esto ver la peli y quedarte con todos los datos es imposible te quedas loco no entra el niño cada detalle en el trabajo podemos ver al cíclope de la posada otro cliente satisfecho esa frase es del anuncio del chrisler córdoba que protagonizaba ricardo montalbano en el 75 santiago de compostela de españa de galicia mira eso cabrón en la que curiosamente hubo un ladrón que robó la aureola del santo de la catedral cuando la cámara está pero no significa nada eso no significa nada vale hay muchos objetos de valor ahí podría pasar en cualquier lugar no sólo en galicia adentro de la vitrina escuchamos la voz del gato a través del cristal desde fuera gato cogiendo el sombrero como indiana jones en el último momento en el templo maldito y el rec recreando el mismo salto en tirolina que hacía indie en esta peli los cisnes se transforman en bailarines de ballet un guiño de los de los cisnes estos dos se transforman en lumiere y de indones y a la bestia que pringado una rosa como la de la bella y bestia lo mismo que decía la bruja malvada al morir en el mago de hoz lo que canturrea es la canción del musical de anny un guiño a lo que decían en sun for an sun cuando este personaje fingía desmayarse pero en latino dice yo parecí robots tío todo buenísimo increíble en referencia a san pedro el dueño de las llaves del cielo y es que está bien es que yo cojo y digo ok está bien se ha desmayado ahí de hoy san pedro lo podría lo podría decir yo perfectamente lo veis pero yo tengo criterio no como vosotros que sólo odiáis que dice en el en el doblaje castellano qué qué dice no me acuerdo alguien lo sabe dice donde habita el puede ser que tiene todo el sentido del mundo hecho ahi voy chavales jose 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 que qué divertido eres comes payaso diariamente he es payaso y te ha transformado en uno sin duda ninguna Se llama Del cuento de Jack and Jill A quienes conoceremos mejor en la peli del gato con botas Y le da un cubo de agua Como el que recoge en su cuento Buestra idea Hasta Cenicienta tenía que volver antes de medianoche Un cliché en los cuentos de hadas Es que es un no parar, amigos Otro guiño al zorro Y lo que le dice el hada madrina Es de la canción de Chris DeVar El buzón de correos tiene el símbolo Del servicio de mensajería estadounidense El de un águila El garfio del capitán del bar Toca las notas exactas de esta canción de Nick Cave Oh, qué temazo este De hecho, quien le pone voz es Tom Waits Un cantante Qué locura Un guiño a Garfield Naranja que también odia los lunes Y el icono de la botella de leche no es una vaca Es un toro Leche de toro Película para chavales, ¿eh? ¿Tú te das cuenta de esto? En hora y media pasa todo esto, sí Hostia, Red Bull No es Red Bull porque es leche, cabrón No es Red Bull Si fuese algún tipo de bebida energética te lo compro Pero es... Es un auténtico lechazo, ¿eh? Lo que está bebiendo el gato Y Asno se le queda mirando Porque quién tiene la cara más larga que un caballo Aquí pone la hora infeliz Y venenos Arsénico, cicuta y cianuro ¿Cianuro? Justo encima un letrero de Sin piel y sin huesos no hay servicio Así que no sirven a fantasmas Estos dos calvos Son los guardaespaldas del Hada Madrina ¿Qué podrían ser los dos gemelos de Alicia en el País de las Maravillas? En la puerta pone Pajos, que es una ciudad de Francia Y abajo, Surf and Turf Un plato norteamericano que combina mariscos con carnes rojas La poción de amor que le da el Hada Madrina Harold tiene el número 9 grabado en él Como la canción Cuando escapan de la posada Vemos que hay un aparcamiento para inválidos Madre mía, tío De nuevo, el jinete sin cabeza Al que le están pidiendo que se toque la nariz Es lo que hace la poli cuando hace un control de alcoholemia Y ya vimos que va más pedo que Alfredo, así que... Si ya saben cómo me pongo En la gala hay una estatua dorada de un caballero Simulando las estatuillas de los hos Tal cual, tío Hay, una alfombra roja La presentadora es una sátira de Joan ¿Es una referencia a los SESLAM? ¿Creéis? ¿Creéis que predijeron los SESLAM? Rivers, presentadora de los Oscars en Estados Unidos Aparecen Hassel y Gretel, Pulgarcita y Pulgarcito, La Bella Durmiente Salen todas las teléfonas El Hada Madrina sigue conservando al cochero de la canción Jeje, y no le deja abrir al otro en plan El espejo de Blancanieves ahora trabaja como presentador televisivo de la M.E. Que es una parodia de la E. Entertainment Televisión que cubre normalmente la alfombra roja de los Oscars Un juego de palabras con la rueda de la fortuna El programa Caballeros parodia el reality de los 90 Cops En los globos vemos las siglas FFAPD El departamento de policía Como la PD Los Angeles Police Department De muy, muy lejano Que bueno, tío Toda esta persecución a Shrek, y que se refieran a burro como White Bronco Es un guiño muy turbio La persecución en 1993 de O.J. Simpson Huyó en un Fort White Bronco durante varias horas Tal y como está haciendo Shrek ahora Lo que le echan a Shrek en los ojos es pimienta Parodiando el gas pimienta que usan los agentes para reducir a los delincuentes Claro, pero se lo echan desde el... Como aquí aún nos había inventado, tenemos pimienta molida Hostia, tío Carino para gato, eso no es mío Se da a entender Este es buenísimo Este es buenísimo Cuando le sacan la bolsita que parece un poquito de maruja Y es arena, tío Hostia, tío Eso no es mío Inventado Tenemos pimienta molida en un momento Guau, tío Arena para gato Eso no es mío Se da a entender que al gato con botas le pillan aquí con sustancias sospechosas Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¿Burra? Ya tarde Esta escena fue la que hizo que Shrek tuviese una calificación de mayores de 13 años No jodas La pose que hacen los tres servidos Ah, o sea que a raíz de encontrar la bolsita con arena para gato Se hace referencia a consumo de cannabis Subió un año Claro, es verdad Claro, con 13 años hay que consumir marihuana Es una edad óptima Vale, vale, vale Cuando Harold abre la puerta Justo detrás vemos el vestido de boda que Fiona llevaba en la primera peli Claro, es el catnip, ¿no? Que parece como droga para los gatos Pinocho imita a Tom Cruise en esta mítica escena de Misión Imposible Es una tanga Lleva un tanga Porque para sus escenas de acción Tom Cruise usaba tangas Yo que pensaba que simplemente le gustaba como le quedaba el tanga Porque no tiene huevos, también te digo Porque si tiene huevos no recomiendo ver un tanga Para evitar Es una cosa dantesca eso, ¿eh? No es digno de ver eso, ¿eh? No Yo no lo digo porque yo ya me haya probado una Y haya corrido por los pasillos de un hotel, ¿eh? Por una apuesta No Lo digo porque Bueno, no creo que sea muy digno de eso Cozoros dolores indeseados en sus partes íntimas mientras colgaba de cables Un guiño a la canción de la primera peli Esto me sonaba a mí Y esto es parecido a lo que dice Neo & Matrix El Muffin Man tiene sus iniciales en La Puerta Y Drury Lane es la calle de Londres en la que vivía el Muffin Man De la canción infantil Frankenstein referencia ¡Hostia, sí! Otra Jurassic Park cuando sale el T-Rex Madre de Dios, es que... El Hada Madrina cantando apasionadamente con un vestido rojo sobre el piano Es Michelle Pfeiffer En la película de The Fabulous Baker Boys La canción de Holding Out for a Hero Es de la peli de Footloose El hombre de jengibre gigante se llama Mongo Como el personaje de The Brooks in Blazing ¡Mondongo! Shadows Como recorre la ciudad Es igual que el hombre de malvavisco gigante de la peli de los cazofantasmas Creo que también se hace una referencia de los Simpsons a eso, ¿verdad? Justo la debilidad del hombre de jengibre Tal y como le rogaba a Farqua ¡No, no the buttons! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva como Godzilla! Cuando patea la bola de gominola ardiendo, Burro grita ¡San bomboso! Lo mismo que dice el perro Bermúdez ¡San bomboso! La rosa del príncipe en la boca es de la peli de True Lights Donde podemos ver a Arnold Schwarzenegger bailando también un tango Pero encantador, avergüenza hasta Karol Usan leche hirviendo en lugar de aceite, como hacían en el medievo Para derretir a lo... Para mojar la galleta Hombre de jengibre gigante, porque es una galleta Es lo que decía E.T. ¡Es verdad, tío! ¡Qué locura! Tú, llevamos 29 minutos sin parar, ¿eh? Está súper reducido, ¿eh? Y aquí es donde los hombres lloran Sí, esto fue durísimo Durísimo Todos los instrumentos de la orquesta son versiones medievales del saxofón, el contrabajo, la batería Encantador le da la vuelta a la rosa con la lengua Vemos el cuadro de la dama del armiño de Da Vinci El retrato de la condesa Vilén y su hija de Jax Luis David Madre mía Pinocho encuentra su final feliz al igual que en la peli Durante unos segundos El lobo feroz sopla como en el cuento de los tres cerditos Todos recordamos que Fiona le daba un golpe con la cabeza encantador Pero en algunas versiones de la peli, Fiona hace esto El rey salta para proteger a Shrek del disparo como en la peli del guardaespaldas La varita se apaga porque el hada madrina ha muerto Y la armadura tiene una quemadura y restos de purpurina como los que llevaba el hada en el pelo Pese a volver a ser una rana, el rey conserva los mismos anillos en sus ahora anfibios dedos La transformación de Shrek y Fiona, ya sabéis, que parodia a la vella y la bestia Pero lo que no entiendo es por qué Fiona le cambia el vestido blanco de novia al verde y obresa Asno vuelve a ser un burro porque no se besa con la... Asno vuelve a ser un burro Asno vuelve a ser un asno ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Concuerdo Bien Me gusta que haya gente con más de 5 de IQ en el chat Me preguntan qué se habría transformado la dragona No, 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 no Shrek cierra la peli cogiendo a Fiona de la misma forma en la que iba a besarla antes de que Asno los interrumpiera Pinocho imita los movimientos de Michael Jackson Kato recrea la escena de Flashdance Asno canta aquí All By Myself de Eric Carmen Amigos, vamos a ir al Club KitKat El Club KitKat es un club para intercambios de pareja deliciosos Y al final en los créditos vemos que la peli está dedicada a William Stake que falleció un año antes de salir la película en 2004 Y el dibujo junto a su nombre la escena donde burro y Shrek se sientan frente a la luna Ah, y si tenías el DVD podías ver una parodia del programa American Idol con los personajes de la peli Además, yo lo tenía Aparecía Simon Cowell, un jurado del programa Es verdad Es Simon Es verdad Terminaba con Shrek encontrando a alguien que finalmente podía amarlo Confesándole su amor a Fiona I love you Casándose Un final feliz perfecto Pero... Esta peli sigue escribiendo después del felices para siempre Shrek No es el yerno que el rey quiere para su hija No es el príncipe rubio y guapo que todo el rey no quiere Ni el príncipe de cuento que Fiona quería desde niño Consiguió que alguien lo amase por fin después de tanto tiempo Y todo el mundo no deja de repetirle que no se lo merece Y se lo acaba creyendo Y todas sus inseguridades le hacen pensar que realmente no se lo merece Por eso Shrek 2 es tan buena Porque absolutamente todos hemos entendido alguna vez que no nos merecemos algo Y cuando se traje de amor solo tenéis que pensar en cuántas veces os ha gustado una persona Y habéis pensado, desearía ser lo suficientemente bueno para esa persona tan especial Yo no, soy gallego No me hace falta ser más Llámame engreído Siendo gallego no necesito pensar en que... No, jamás Pero hey, resulta que te odias a ti mismo Como con toda tu alma Por eso conectamos también con Shrek Incluso después de haberse casado con ella De saber que ambos se quieren Shrek sigue pensando que no es lo suficientemente bueno Hasta se toma una poción para cambiar quién es Pero se da cuenta de que no puede cambiar... ¿Cuántas veces hemos hablado de esto chicos? No cambiéis porque no quiere aceptar quiénes sois Jamás Porque estaríais mintiendo a vosotros y a esa persona que en teoría tanto queréis Y a la gente no se le miente Sois quienes sois Y siempre va a haber alguien que os quiera por quienes sois Y esa es la persona que merece la pena No la otra La que tienes tú que conquistar por algún motivo Cambiando quién eres Dios Wow Wow Y si no, una paja y a dormir Y se te pasa tontería El ogro que es por dentro Y aquí es donde la peli da el golpe de gracia Shrek aprende a aceptar quién es Todos nos esforzamos a diario por ser mejores Mejores hijos, padres, compañeros, trabajadores, amigos Pasamos más tiempo luchando contra nosotros Una más para el libro Yo a las 3 a.m Viene toda la reflexión y todo concluye en la paja triste Mismos que aceptando quiénes somos y cómo somos Todos tenemos noches en vela Claro, cabrón Porque en todo ese proceso de querer ser mejores y cambiar Perdemos la pista Quiénes somos Eso es Realmente llegamos a pensar Estás olvidando que eres un completo idiota Da igual lo que haga No soy lo suficientemente bueno Pero eso no es cierto Lo somos Lo eres Eres lo suficientemente bueno Nunca dejes que te digan cómo tienes que ser O cambiar un solo ápice de cómo eres tú Que no importa que digan los demás Ni el mundo entero No importa cuánto te diga la voz de tu cabeza Que no te mereces nada de esto Eso es, cabrón No es verdad Te garantizo que te lo mereces Todos merecemos vivir felices para siempre Dios Dale like Y suscríbete Hostias Guau Es cierto, cabrón Todos merecemos ser felices, joder Claro que sí, tío Muy buen final Qué buen vídeo, eh Os recomiendo que sigáis este tío, eh J. Gulen Hace muy buena mierda, eh La verdad Recomendado Otra, otra de qué Tiene más cosas, eh Y tiene también otras 30 curiosidades flipantes de REC 1 También tiene, eh Tiene otro vídeo, la verdad De eso De Harry Potter Pero Harry Potter no tiene O sea, no es como que De REC 4 Pero REC Es REC Solo está el 1 y el 2 como buenas pelis El resto son mierda pura, ¿vale? Es como extender un chicle que no era necesario extender Eso así lo veo yo, eh Sinceramente Es como extender lo que fue redondo y perfecto ¿Sabes? Así lo veo yo Curiosidades de Harry Potter La 1 también, sí, sí, sí Es REC, por favor no mires No, no, no Farquaad, Farquaad No, Farquaad Ver REC Es la película de SRAKE SRAKE Todo Gas Lobez, no Don Pepe y los Globos Literalmente vosotros Literalmente vosotros Literalmente vosotros En cualquier stream En el que sale un español Hijos de puta, tío Y no, si yo quiero igual Pero si a mí me hace gracia realmente O sea, es una puñita que me gusta La típica puñita sala, ¿sabes? De... Sí, Lobez, no, pero tú dices Rafa, ¿sabes? A lo que te cuento Ahora mira Pero si es José, pero si es Nati, pero si sois todos vosotros Pero ¿qué pasa? Vale, que me da igual Es SRAKE La mejor película de la historia Esto sí es cine No te quepa duda de que sí Desvelaremos el mayor misterio de todos ¿Cómo pudo el burro tener mini burritos? Dios, no es que no quiero Con la dragona Es que esto... Te daré 10 chelines Es que esto... Si puedes probarlo Pero antes Dale like para pelar una cebolla Las cebollas tienen capa Y suscríbete para inflar el sapo Y la voz de SREK En español Muy superior a la del latino, ¿eh? Es un puto hecho Y os lo puedo demostrar Ya somos casi un millón Así que si estás viendo esto Y no estás suscrito Ya sabes Aquí viene toda la energía Tu sub cuenta mucho Porque estas son Ya dijo una frase 30 cuidas Es que me encanta fijaros, tío Como todo con interrogante Esto me encanta, ¿no? Es buenísimo Cojonantes de SREK Eso es como robot, tío Es como si a ChatGPT le dijese Colócame interrogante, por favor Y no hace saber Lo he dicho bien Es buenísimo Empieza esta obra maestra Una luz celestial Venga, va No será de RE Porque no sé cómo suena el latino He sido un poco hipócrita Pero la de Gandalf Es... Vamos No hay nadie que supere a... Era... Mediavilla O me fue un porro ¿Cómo se llama el tío? Eso es un hecho, ¿eh? Luego si quieres hacemos comparativas de los lagos Estrinde sobre un libro Pero espera El libro está apoyado sobre los muslos De nuestro protagonista Wolverine en México Es aguja dinamita Es cierto, lo vi Está leyendo este cuento de hadas Mientras está cagando Y la luz que lo ilumina Es la que entra en el baño A través de la rendija Un libro abriéndose Para contarnos una historia En mediavilla ¿Qué me suena? Ah, sí Todos los clásicos de Disney Es que pardo Empezaban así Pinocho Blancanieves Cenicienta La Bella Durmiente Las Palas en la Piedra El Libro de la Selva Robin Hood Y como Shrek Arranca la página Nos está diciendo Que se limpia el hood Con todos los cuentos de hadas Con todo lo que Disney A ver Quitando la putada Que os metí antes Es cierto O sea No creo Asno O sea A mí Asno me suena bien Porque soy español Y en español suena bien ¿Vale? En Latam no porque no lo usa Y no sé Pero que de hecho Es la forma correcta de decirlo Y no olvidéis Que vuestro idioma ¿De dónde viene? Bueno La cosa Burro Es cierto Y estoy de acuerdo Que queda mejor burro Porque realmente es burro perdido Y el término despectivo Está muy bien Es cierto Ahí os voy a dar un plus Para que veáis que sigo siendo Un hombre que acepta las cosas Sigo Sigo diciendo Las cosas como son Igual que os dije un día Que el mago ese De Ricky Morty En latino Le da 20.000 patadas Soy objetivo Y es lo que hay Y os quiero Independientemente de dónde seáis Y valéis la pena Pero seguís siendo imbéciles ¿Vale? Todo es Rick Es una domada Eterna A Disney Entre las hojas Vemos a un sireno O no era de Ricky Morty No era el viejo este Es de Ricky Morty ¿No? Si lo es El que era el mago ese ¿No era de Ricky Morty? Es que no he visto Ricky Morty Pero Ah, de Hora Aventuras Me fue un porro Entonces, ¿no? Vale, Hora Aventuras Perdón, me he equivocado Cometo errores Soy humano Perdónadme No puedo saberlo todo Encima soy streamer No tengo estudios ¿Vale? Así que Disculpadme De Ricky Martín De Ricky Martín Es verdad Ha puesto Juan En Disney Visitar un pantano Para el diseño De la cienaga Y lo persiguió Un caimán En la puerta de la caverna Vemos el cartel de los Shrek Pero también El de los tres cerditos Numerados Nocho Es una tanga Y toda esta vanilla La que se refiere A la salvada Y el de los pequeños El fospodrido Claro, es que No hacía O sea, Eric No hacía una referencia A que efectivamente Querían acabar Con ese mundo mágico Los humanos, ¿no? Es un poco la referencia Que hace ahí de Era ese rollo, ¿no? Por eso te Te mete como criminales A los seres mágicos estos, ¿no? Hay mucho odio De las criaturas de cuento Aquí El nombre de la taberna Es la oveja muerta Porque hay un espantafájaros Al que han vestido Como a nuestro protagonista Con chaleco Y todo Si es que les tiene aterrorizado La turba enfurecida De aldeanos Con rastrillos Y antorchas Y que la primera vez Que veamos a Fiona Convertida en ogresa Sea en un viejo molino Abandonado Es un guiño a Frankenstein En 1931 Y a su final En un molino Wreck Escupiendo fuego Con el eructo Es un guiño Al cuento original En el que se basa La peli De William Steele No me había dado cuenta De que aquí Enciende la cerilla Con su papada Y que se come un pez crudo Seguramente De su anterior pesca El sofá Es de piel de serpiente Ya es muy repulsivo Como pintan al rey Que de repente Es uno Así es ¿no? De caimán Animales bastante comunes En un pantano El cuenco lleno de ojos Más que de humanos Seguramente sean de babosas Como la que acabamos de ver Cuando hace el rugido Vemos como las antorchas Se apagan Por eso se largan a oscuras Y oriquean Lo que cantan aquí Los siete enanitos De Blancanieves Es una parodia De su I.H.O. En la peli original Pero lo hacen Con otra melodía Lo cambiamos un poquito Para que no Esta es la de los remeros Del Volga Bien visto ahí Dreamworks Para evitar el copyright De la canción de Disney Esta melodía Pertenece a una canción Popular rusa Que narraba El terrible sufrimiento De los marineros En el imperio ruso Que los siete enanitos Canten esto Es como decir Ey Cuando éramos mineros En Disney Estábamos siendo explotados Este Dreamworks Es todo un pillín Vemos a un unicornio A un elfo A una bruja A Gepetto A punto de vender a Pinocho A los tres ositos De arricitos de oro A Peter Pan Vendiendo a Campanilla Y a los tres cerditos Cada uno lleva un sombrero Que se corresponde Con el tipo de casa Que construyeron En el cuento El de El partido de Rust Cada uno lleva un sombrero Que se corresponde Con el tipo de casa Que construyeron En el cuento El de la casita de paja Lleva un sombrero de paja El de la casa de ladrillo Lleva un sombrero De la construcción Y el de la casa de madera Un sombrero de conductor De ferrocarril ¿Qué? Que as no vuele Con la ayuda de Campanilla Es una parodia De como Wendy Y los niños Vuelan por primera vez En Peter Pan Y también al de Doom Cuando as no dice Hace referencia A la peli de 1972 Superfly Shrek predijo Facebook En realidad La F Siempre es minúscula Porque representa A Lord Farquaad Hostias Es un F minúscula Claro Porque es chiquitillo ¿Qué os pasa Con la gente chiquitilla? Si lo mides 1,90 No eres No eres Aceptable para la sociedad ¿Qué pasa? Tampoco tan chiquitillo Pues mido 1,73 Gordo ¿Qué pasa? Si No mido 1,89 Si ¿Cuál es el problema? Por lo menos no tengo Putos problemas de rodillas Y entro ¿Sabéis el Imaginarium? ¿Sabéis las dos puertas de Imaginarium? Tú Hombre de 1,90 No entras por la chiquitilla De los niños Yo pude entrar ahí Hasta los 17 años ¿Vale? Tú no Y además Padecerás problemas de rodillas Constantemente Estás destinado Porque estás mal diseñado Ay, todo hoy me duele la espalda No midas tanto Este me con un palillo largo raro Y su ridícula estatura La parte de arriba es su cabezón Y los pequeños brazos a los lados Si, igual no llego a la sal De la estantería más alta ¿Cuál es el problema? Puedo vivir tranquilo, eh Tú no porque te olas las rodillas ...que este tiene Sé que todo su reino se ríe de él ¿Estás hablando de... ¿Me? Un pequeño callback ¿Estás hablando conmigo? Yo mido un 68 Y lo tengo jodidas ¿Te quieres callar? Que estoy aquí Sentirme mejor Intentando sentirme mejor Conmigo mismo Lo que dice Asno De Babes in the Woods Es un cuento popular inglés Bastante turbio Donde unos niños huérfanos Se pierden en el bosque Y acaban muriendo Solos y perdidos Y un modo de decir Que los soldados Han huido como niños asustados ¿Tú y cuántos más? Cuando Asno Le pregunta su nombre ¿Qué es su nombre? Shrek Proviene del Yiddish La lengua judía Que hablaban los judíos germánicos Y que en alemán Significa miedo O espanto Este es el apodo Que los aldeanos Deben haberle puesto al ogro Ya que es lo que estos dicen Cuando lo ven Porque Shrek Se queda pensando en plan No tengo nombre Pero así es como me llaman Es un pequeño homenaje Al Lean Mean Fighting Machine Frase de la peli de Stripes De 1981 Lo que canta aquí Es la canción de Friends De Beth Middler Más adelante canta De Honey Sackle Road Y finalmente De Otis Raven El creador de Shrek Escribió un libro De un asno Y una piedra mágica Así que esto Es también un guiño Cuando Shrek Está sentado En latino dice Detalle soberbio No me gusta Cenando Vemos que hay otra silla Así que realmente A Shrek Sé que le gustaría Tener algo de compañía En la mesa Vemos a la misma babosa Que agarraba al comienzo Ahora cocinada De pequeñas ranas Susanos Los tres ratoncitos ciegos Son los Three Blind Mice Una nana británica Del siglo XVII Protagonizada por Tres ratones ciegos Por eso Su acento Es británico Muy interigrada Por el tiro 1 de 14 Hostia Pero también Es una puya Es verdad A los tres mosqueteros ciegos De Disney Y Celia Con los 11 Grande Los siete nanitos depositan A Blanca Nieves En un ataúd de cristal Tal y como en la peli De Disney No, no, no A la vieja Muertame la bajan De la mesa Vemos al lobo feroz Disfrazado de la abuelita Y una lámpara Hecha con un pez ¿Qué? Esta enorme casa Con forma de bota Es del cuento De la anciana Que vivía en un zapato Más elfos Enanos Vemos a Pinocho A punto de pegarse con otro elfo Y a diferentes magos Vemos a Pinocho A punto de pegarse con otro elfo Y a diferentes magos O hechiceros Lo hizo un mago Al flautista De Amelín Y también observamos Que ya hay cola Para ir al baño ¿Qué están haciendo en mi pantano? Vemos a los tres ositos Espera A la madre Es verdad Esta acaba convertida En la alfombra De Lord Farb Hasta esto podría ser Una mofa De como Disney Hostias No lo había pensado jamás ¿Eh? Ney mata A casi todas Las madres De muchas de sus Es verdad Por eso está llorando El hijo Porque solo ellos Lograron escapar Del castillo Eso explica Porque cuando Shrek Pregunta El oso más pequeño Levanta la mano Aparecen las tres hadas madrinas De la bella dormida ¿Y qué hace mi discurso de Bellum ahí? Miente El acento de los tres cerditos Es alemán Sus nombres son Que el nombre de Lord Farquad Se pronuncia casi igual que Y significan En inglés Alguien muy estúpido Y cosas peor El manto de flores ese Es muy de Blancanieves Me encanta como a Shrek Le produce rechazo Todo lo que está relacionado Con Disney Lord Farquad Se inspira En Michael Eisner El CEO de Disney Cuando Shrek se estrenó Ya que esta peli Fue producida Por Jeffrey Katzenberg Que dejó Disney Para fundar Dreamworks Y digamos Que la cosa No acabó muy bien No sabía esto Así que Todo Shrek Es un enorme Que te A toda la filmografía De Disney Aunque parte De la apariencia ¿Por qué dices F? ¿Por qué dices F? Sigo aquí Estoy aquí ¿No? Sigo aquí Ante vosotros No, no No me entero Porque no he basado nada Hay veces que se me cae Y tal Pero no Ha sido Twitch Me han silenciado Durante un segundo Farqua también se inspira En la de Ricardo Pero bien O sea ya está bien Aunque se parece demasiado A Markiplier Y su presentación Como villano Es muy similar A la de Darth Vader En el episodio 4 De Star Wars Pero enseguida Lo ridiculiza El adorable Hombre de jengibre Es otro cuento navideño En el que una anciana Creaba un hombrecillo De jengibre Que cobraba vida Y nadie podía atraparlo Por eso Farqua dice aquí Porque al hombre de jengibre Jamás atraparéis Están en una sala de torturas Pero las herramientas De dolor del verdugo Hostia tío Madre mía Son herramientas de repostería Son herramientas de repostería A ver Es que iba a decir si no Es que lo son O sea no es que sea esto En cierto Usan leche para ahogar Al hombrecillo Porque es una galleta Aquí en español Esta frase No tiene mucho sentido ¿Conocéis a Mambrú? ¿Has dicho Mambrú? No sé cuándo vendrá No remido refá ¿What? Pero en inglés Es cierto tío Quisieron aquí Esto es cierto Esto aquí podéis poner interrogantes Os lo permito Nunca entendí en España Creo que debe ser como un dicho Algo así raro ¿Alguien puede explicar esto En español? Tendrá sentido Pero yo no lo entendía ¿A qué se refería? Es una canción Do remido refá Pero de Mambrú Yo no entiendo la referencia ¿Eh? Es una canción popular ¿No? De España Ah Mambrú se fue a la guerra Ah Una canción infantil Vale, 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 vale Es una referencia Vale, vale, vale Lo que dicen Es parte de la letra De otra canción Lo de Muffin Man De Muffin Man Quien conocemos En Shrek 2 Pues es una cosa Que a mí de niño Se me quedó mucho Lo de Mambrú Y lo de do remido refá Pero no sabía De qué provenía A ver, de niño ¿Qué vas a ver? Dado que le es un putidiot Interrumpe Es el mismo tío Popular muy antigua Sí, 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 sí Pues no Pongan de lata No Comerciaba con las criaturas mágicas del comienzo El espejo mágico Es el de Blancanieves Obviamente Vemos a Cenicienta con su zapatito de cristal Y como el espejo presenta a las tres princesas Los estampados de flores del fondo Todo Es una parodia del programa estadounidense de citas Años 70 De dating Ping pong fue ello Los guardias se ríen Porque el espejo está dejando caer Que una mujer que convive con otros siete hombres gratis Puede que sea un poco Una clara referencia Y a la canción de Escape Una de las principales canciones de la peli de la cosa más dulce Protagonizada por Cameron Diaz Que es la actriz que pone voz a Fiona Y el título de la canción es Escape Y escapar es lo que quiere hacer Fiona En el parking hay carros de caballos aparcados como si fuesen coches Y esta zona del parking es de Lancelot Es un juego de palabras en inglés Lancelot era uno de los caballeros de la mesa del rey Arturo Que se enamoró de la esposa del rey Arturo Ginebra Más o menos lo que sucederá con Shrek El caballero que va a rescatar a Fiona Pues esta debía casarse con el rey Hostia Me parece que tendrá algún tipo de complejo Está insinuando que parro algo Esto sí, yo creo que lo entendí chavalillo La referencia Creo que hasta lo entendí por eso Yo creo que sí Lo de la referencia del pirulís Lo entendí ¿Cómo estoy? ¿Cómo alguien? Una meta de cumplir o streamer conocer No, yo nunca tuve ninguna meta de conocer a un streamer Mi meta era poder vivir de esto De una forma feliz y en paz Lo he cumplido Lo de paz Bueno, con matices Pero bien Sí, es el único sueño que tal Sí que es verdad que luego Es emocionante conocer a gente a la que admirabas Es cierto Es muy emocionante Y ya está No Poco más La verdad Igualmente tampoco soy un Aparte tampoco nunca Me habría gustado En otro orden de cosas Ser Estar en las listas del streamer más grande del mundo No me hubiese gustado La verdad Y creo en parte que también lo he evitado un poco En consecuencia Sí La verdad No porque es demasiada presión mental No creo que se viva feliz Del todo así Necesitas Mentirte mucho a ti mismo para ser feliz A ese nivel Estando siempre en boca de todos Y de forma mala ¿Sabes? Me explico O sea Lo que se ha demostrado con el paso del tiempo Es que la gente que crece mucho Y que consigue las cosas por lo que sea Siempre le van a echar mierda Haga lo que haga ¿Sabes? Y le van a buscar fallos Que cometemos todos Entonces yo estar ahí metido Que no es el modesto Es Es Evitar Problemas ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Pero que las secciones del parking tengan nombres Es una mofa de Disneyland Y sus parkings ¿Otra vez se ha caído, chicos? No se ha caído, tíos Yo sigo estando bien ¿En serio? ¿Me silenciaron? Es Twitch, eh, chicos ¿Se ha caído? Va bien Es que a algunos les va bien Otros no ¿Está haciendo Ibai algún evento? No Pues no entiendo Lo que está pasando, la verdad Con nombres de personajes de Disney Qué raro De hecho, todo Duloc Es una burla Del parque de Disneyland La fila para entrar a la ciudad Como si fuese un parque Me gustara Cierto Como tú eres una gran persona para muchísima gente Gracias por ser tan increíble Y cuidar también de tu comunidad Te amamos Se intenta Debería haber agua, de hecho, sí, eh Nuevodón Le damos los 200 bits Es cierto, es cierto Yo os tengo mucho aprecio a todos Y estamos todos muy felices Discutiendo únicamente Porque a lo mejor Se me caiga el pelo cada vez más Es la discusión más diaria Que tenemos que vivir aquí Es lo único que se pelea, la verdad Estamos bien Ruinaris Con los nueve meses de Prime Muchas, muchas gracias Atracciones El hombre disfrazado Con el cabezón de Backward Como los trabajadores Que se visten de Mickey Mouse Cuando el cabezón se estampa Vemos un póster de Zeta El protagonista de Ant Que fue otra película Que DreamWorks sacó Para competir directamente con Disney Cuando ellos Vale, pregunta completamente seria ¿Bichos o Ant? Uff Mira Ant la veo como mucho más Con un toque un poquito más adulto Pero bicho Ant daba miedo ¿Verdad que sí? De niño Ant Entra como raro Pero a mí me gustó Porque me gustaban las hormigas Pero Las dos son buenas Son buenas las dos Pero bichos Creo que Tiene Tiene Es mejor Bichos es mejor Ant Hostia Este es un debate esto Es que Ant tenía un toque más adulto ¿No? Más Era más turbio Yo Hay una parte que recuerdo de siempre Que era la parte en la que se encuentran a las abejas Haciendo el picnic ¿Os acordáis? Que salía fuera y tal Esa parte Gore Y la guerra que tenían entre las hormigas Era Gore La palabra Recuerdo a muy creepy Las putas abejas Que estaban allí Tío La verdad Es como de Para más adultos Tío Bichos Es más infantil Y creo que Está mejor hecha en general Pero Ant me gustaba mucho El tema de lo de la guerra Con los bichos De hecho Igual me veo Ant esta noche Bichos me la vi hace no mucho ¿Eh? Princesa ata Buenísima Y en la otra taquilla Hay una foto de una mujer joven Que se cree que es la hija O esposa de alguien Del equipo de animación Y lo dejaron ahí ¿Ves? Como lo de los niños Al entrar en Duloc Vemos un pequeño jardín Con la cara de Farqua Con un estilo de animación Bastante parecido al de Disney Y en sus orígenes Y este pequeño jardín Es igualito al jardín de flores Con la cara de Mickey Mouse Que hay a la entrada del O sea El Rec 1 Es pura tiraera a Disney Bueno en general El Rec es una tiraera Pero es más que la 2 Parque de Disneyland ¡Te odio! ¡Wow! Se parodian también Las tiendas de regalos Pues se notó Se notó un montón Que fue por lo del Haber cambiado al De la pelera Los restaurantes ¡Ya basta! ¡Freezer! ¡Goto! El pequeño teatrillo mecánico Con la canción Cursey Es una parodia De la atracción de Disney La canción esa La tenía metida en la cabeza De un pequeño mundo Vamos, vamos, vamos No sé Nunca enseñes tu cara Que todo esté tan vacío Es un homenaje al Creo que de niño Estuve cantándole eso A mis colegas en el colegio A saber cuántas veces Nunca enseñes tu cara Y me hacía mucha gracia Y pensaba que era Don Comediante El primer episodio Del prisionero Luego como que me aislaban Era una cosa muy rara Serie de 1967 Lo que Shrek dice Antes de entrar en la arena Es una frase de Austin Powers Y es que Mike Myers Es el mismo actor Que puso voz a Shrek Toda la escena de la pelea Es un homenaje A la WWE Es Shrek Emplea muchos movimientos De lucha libre La llave de Nelson Hasta uno de los movimientos Estrella El enterrador El famoso rompecuello Y por supuesto No podía faltar Lo que dice Shrek Un guiño al padrino Pero también a lo que decían Los cómicos estadounidenses Que daban sus funciones En restaurantes Durante la década de los 50 Hay un gancho en unos maderos Esto es una grúa medieval Que se usaba para poder montar A un caballero Con la armadura En un caballo Ya que debido al peso De las armaduras Y su rigidez Era casi imposible Subirse a un caballo Con todo esto puesto Vemos el molino En el que luego Pasarán la noche con Fiona No recordaba Que Asno apagase Meando el fuego A la montaña Donde está el castillo Y el molino Yo tampoco Guardan similitud Con el monte olimpo En Hércules Pero más bien Con como Disney Representa las montañas Malignas Y hasta el malvado dragón De Disney Dreamworld Le da la vuelta Y la hace una dragona buena Que inicia una relación Furra con Un asno Son guiños O referencias De Eddie Moore Que hizo La voz de Asno Que va El azufre Se compone De sulfuro Y si no habéis Olido el sulfuro Huele como A huevos podridos O a un pedo A un pedo Por eso Asno Dice que huele fatal a ti Habría muerto Buenísima la frase También lo repetí En el colegio Te has tirado un pedo Si hubiese sido yo Habrías muerto Y había como un silencio Muy incómodo Y me volvían a apartar No sé por qué Al cruzar el puente Como que no hacía caso A gente Es una frase De Bale El cerdito valiente ¡Qué peliculón! Dios Mi compa de bromas En el libro del comienzo Lo más alto De la más alta torre ¡Qué dientes tan grandes! Justo lo que decía Caperucita en su cuento Aunque no la conoceremos Hasta Shrek 2 ¡Cómo lo quita! Y esta escena Del beso Es otra genial parodia Del beso De la bella durmiente Impresionable Le ofrece un pañuelo A Shrek Porque es lo que solían hacer En las justas medievales Cuando un caballero Ganaba un torneo La princesa Le entregaba una prenda ¿El dragón tenía un libro De recetas Para quitar la armadura A los caballeros? O a lo mejor Es de Fiona Ya que ¿De qué se iba a alimentar Una ogresa Estando tanto tiempo En este castillo sola? De eso no me dijeron nada ¿Será un bono extra? La dragona está rodeada De tesoros Los dragones Pueden ser muy avariciosos Y atesorar riquezas Solo por pura malicia Para dormir sobre ello Así que la dragona Ha llevado a su cama A Asno Porque se quiere acostar con él Algo que deja muy Hostias La dragona Ha llevado a su cama El hobbit es muy posterior A Asno Pero pudo haberlo sacado También de lo que es el hobbit La tesoros Bueno Era muy popular Porque se quiere acostar con él Algo que deja muy claro Wow Es lo de básico Eso debió doler Cuando la dragona Escupe fuego aquí Las llamas Forman un corazón Porque se ha enamorado De Asno Oh El puente colapsa De la misma forma En la que lo hace El puente del final de India Qué bonito el sexo furro A Jones Bien Lo maldito Algo que ya adelantaba Asno Cuando llegan al castillo Esto sí es simple Shrek menciona al príncipe encantador Y es como se suele llamar a los príncipes azules Se han hablado de burro En la segunda peli Es un personaje Y qué coincidencia Que es un Apóstrofe Es un pequeño homenaje A Chris Farley El cómico y actor Que originalmente Ponía la voz de Shrek Pero que murió Cuando ya casi estaba la peli completa Y Mike Myers Amigo de él Tomó el relevo Y tuvo que volver a hacer El papel de Shrek Desde cero Bloodnut Era un personaje De un programa de radio De los 50 De la BBC Ambos miran las estrellas Quizás en una parodia De esta escena Del rey león Con Timon y Pum Y mientras discuten Podemos ver a Fiona Transformada en ogro Escuchando Esta conversación Al fondo Tú yo no me di cuenta De esto ¿Alguien se dio cuenta De esto de chaval? Yo no tío Yo me di cuenta Cuando la vi la segunda vez En la habitación de Farqua En el cabecero de la cama Vemos una parodia Del cuadro Del nacimiento de Venus De Botticelli Pero con Farqua Como protagonista Justo cuando Farqua Ve a la princesa Vemos como la sábana Se levanta Y alguien se alegra De ver a Fiona Esto es bastísimo Es verdad Esto es bastísimo Princesa Vemos como la sábana Se levanta Y alguien se alegra De ver a Fiona Es tan pequeño Que no le cabe La menor duda Como Fiona canta El pájaro azul Es igual Al pajarito De Blancanieves Y como Pero claro Turbio Es que claro Un niño que se va a dar cuenta De eso Esta cantaba Los pájaros Pájaro explota Porque no llega A las notas más altas Como explota El pájaro En cámara lenta Luego cogen Luego cogen sus huevos Del nido Y los usan Para desayunar Adoro Puro gore Esto La peli Asno parece estar Teniendo un sueño Bastante Lo de la liberté Este es lo del lema Este de liberté Galité Y fraternité De la revolución francesa Pero nuestro querido Robin Aquí también es una parodia Del Robin Hood De Errol Flynn Y un pequeño guiño A la parodia El baile que hacen Es el popular Riverdance irlandés Y hasta tienen Movimientos de baile Que recuerdan A los de las bandas callejeras En el musical West Side Story Acaba de cortarle Justo antes de que digan Que le gusta Yacer con damiselas Cuando Fiona Se lía a repartir Hace un grito Como el de Sena A Princesa Guerrera Oh Sena ¿Sabéis que yo veía Sena Doblado al gallego? Quiero recordarlo Lo veía Walker Decía La del Ranger de Texas La veía doblado al gallego De Batman De Michael Keaton La pose de Neo en Matrix La patada No es Non entendo Non entiendo Non entendo Vale 360 de Trinity Y un latirazo Con la coleta Que podría ser Como el de Jackie Chan En San Gaino El acordeón Que escuchamos Nintento Hijos de puta De verdad Oh dios mío ¿Cuándo habrá una purga mundial? Tío Ojalá A las putas armas Tío Estoy harto ya de esto Tío Nintendo Que sí Que soy súper gracioso De verdad Es el del fraile Tuck La música Para justo Cuando Fiona Floreja Kao Shrek Tiene una flecha En el trasero Cuando el arquero dispara Vemos como esta Va justo en dirección A su dulce Que a Shrek Se le clave una flecha Nos está diciendo El momento justo En el que este Se enamora de Fiona Es una metáfora De que ha sido herido Por una de las flechas De Cupido Que es no sea daltónico Tenga problemas Para diferenciar El rojo y el azul Podría ser que Un color que sí logra ver bien Es el verde Y por eso Le cae bien a Shrek Desde un principio Hostias Nah La dragona es roja Y A ver Es una buena casualidad La verdad Si no es Pero sí que tiene Hematofobia Miedo a la sangre Ya que se desmaya Al ver la herida de Shrek Fiona Se lame los dedos Justo después De hacerle Este algodón de azúcar Con abejas Y arañas Otra pista De que es una ogresa Fiona Le sopla a Shrek La serpiente Y Shrek Le sopla a ella El sapo Yo Yo Como la peli que me dijo Aquel chico En el chat de Twitch De la anaconda gigante Y arañas Otra pista De que es una ogresa Fiona Le sopla a Shrek La serpiente Y Shrek Le sopla a ella El sapo Ya basta Mientras ellos cenan ratas Vemos a Asno Tomando algunos yerbajos Ya que los burros Comen plantas Buah Que lastímica Me dio aquí Asno La verdad Aquí me daba lastímica Asno Es una referencia A Ese colega Que se va Que encuentra el amor Parquaz cree Que Fiona está deseosa De casarse Para hacer con él Y en la boda Se cree otra vez Que Fiona Quiere lo mismo Burro Cuando se cree otra vez Que Fiona Quiere lo mismo Claro Mira esa picaresca A la hora de morderse El labio Pequeño enano Diminuto Casi imperceptible El ojo humano Cuando Shrek vuelve a la ciénaga Vemos que todas las tiendas de campaña Del comienzo Han sido desalojadas El mismo espejo Que rompían los crídeos iniciales Tauran el suelo Y le devuelve un reflejo De lo que Shrek Piensa de sí mismo Que es un monstruo Al que nadie podrá amar nunca Fiona se gira Y mira la armadura Porque le recuerda Al casco que llevaba Shrek Cuando la rescató Al cenar sola Vemos este tapiz de nuevo Y digo de nuevo Porque es el mismo Que había en el cuarto de su torre Toda la secuencia Nos está diciendo Aunque hayas escapado De aquella torre Sigues prisionera Y para colmo Te vas a casar con un enano Cuando vuelan en la dragona Esta proyecta su sombra en el suelo Como cuando Dumbo Vuela en la peli La dragona se come a Lord Farquaad De la misma forma En que el T-Rex Devoraba a Donald Genaro Y rompe la vidriera Dejando solo al dragón En plan Que te den La transformación de Fiona En Ogresa Es como la de Bestia Al final de La Bella y la Bestia Ella Estoy buenorro Tenicienta y Blancanieves Pegándose por el ramo Otra crítica a Disney Y la superficialidad De sus princesas Que solo piensan En casarse Fiona Es una princesa Que no necesitaba Que la rescatasen Solo necesitaba Un beso de amor El ramo de la boda De Fiona y Shrek Son nenúfares de su ciena Vemos al lobo feroz En actitud alarmantemente cariñosa Con un caballero Del Lord Farquaad Como la carroza Se convierte En una enorme cebolla Es un calco De la transformación De la carroza De Cenicienta En una calabaza Los tres ratones Se convierten En un cochero ciego Y los otros dos Al convertirse en caballos Llevan también Gafas de sol El hombre de jengibre Despidiendo a la peli Con una sola pierna Es una referencia Es una referencia Al pequeño Timmy Y tiene una pierna Reparada con crema Y Asno Hace la mítica patada De Angus Young De guitarrista De ACDC En el libro del comienzo Vemos a pequeños Querubines Ogros Les parecen muchísimo A los hijos Que tendrán Fiona y Shrek El cierre en la carroza Parodiando a Cenicienta Montados en una cebolla gigante Todo es un broche de oro Culminando esta gran obra cinematográfica Diciéndole de nuevo a Disney Ey Que te f*** Hemos hecho nuestro propio cuento Y sabéis que es lo mejor de todo Que en 2002 Shrek Le ganó el Oscar Shrek A la mejor película de animación A Monstruos S A Chúpate esa Dis Tíos Ojo Y ganarle a Monstruos S A Cuidado eh Cierto Si teníais el DVD con el karaoke La madre oso resucitaba Para aparecer de nuevo Y cantar Domada histórica Es la auténtica El bello arte de domar Me encantan los finales Felipe Como que falta algo ¿no? Esta peli no es solo una crítica a Disney Shrek Tenga dos sillas en su casa Confirma que Está solo Y que se siente Muy solo Al principio nos hace creer Que es feliz En su soledad Asustando a los pueblerinos Que lo molestan Todas las señales que pinta Advirtiendo que no se acerquen Y que toda esa turba De criaturas De personajes de hadas Lo molesta Pero al final Cuando regresa a su hogar Lo encuentra vacío Hace el mismo gesto Que al comienzo Solo que ahora Es tristeza No es que no quiera Que nadie se acerque A su ciénaga Lo que no quiere Es que nadie Se acerque a él I live alone My swamp Y eso es Una capa De escudo invisible Que te han forjado Por el daño Que te han hecho Porque todo cuanto conoce Este mundo No deja de repetirle Que es un feo Y por eso es una cebolla La carroza Por las capas Horrible Estúpido ogro Que es un monstruo Hasta el punto De que él mismo Está convencido De que así es Que nadie Va a querer nunca Acercarse a él Sin antes juzgarlo Que nadie Va a querer ser su amigo Que nadie Va a enamorarse de él Ni a amarlo nunca Y esta es la parte De la peli Que no es ningún cuento Y tenía un amigo Para siempre Que era Asno Lo tenía ahí delante Joder En sus narices Pero como No podía ver más allá Por todo lo que sufrió Lo pudo verle Aunque era más pesado Que una vaca en brazos Y a veces daban ganas De pegarle dos tiros Es verdad Pero joder Tú mismo Puedes llegar a sentirte Así Solo Sin amigos Sin escuchar nunca Una sola cosa positiva Sobre ti mismo Sientes Que todo el mundo Te juzga Y te critica Sin ni siquiera Conocerte Hasta el punto De hacernos creer Que lo que nos dicen Es cierto Porque las personas Somos cebollas Y a la gente Le encanta quedarse Solo con esa primera Capa de la cebolla O esa primera impresión Que tienen de ti Con solo mirarte Sin ahondar más Solo para hacerte Más Más daño Y piensas Pues igual Que es verdad Que estoy mejor Solo Precisamente por eso Adoro tanto Esta película Porque se sienta A tu lado Cuando crees Que nadie más Lo hará Y te dice Hey Sé que te odias A ti mismo Mucho Pero nada De eso es cierto Nadie está solo Algún día Tendrás amigos Aunque sea solo uno Pero ese valdrá Por mil millones Y algún día Alguien te querrá Tal y como eres Para hacerte ver Que no eres Ningún monstruo Sino alguien maravilloso Todos merecemos Finales felices Y aunque no me creas Ahora Sé que algún día Lo harás Porque al igual Que las cebollas Al final de este vídeo Te ha hecho llorar ¿Me has llamado cebolla? ¿Seo hijo de puta? Ahora llega la parte En la que le dais a like Y os suscribís Dale a like Si eres una cebolla Y suscríbete Si tienes muchas capas ¿Lo captas? Los dos tenemos capas Y por favor Únete al canal Ya es un... Claro, claro, claro Pues goz, goz Muy goz los vídeos estos La verdad Adiós